¿Por qué envidiamos a las personas que tienen sueños hermosos? ¡Pero si tú eres esa niña! ¡El espejo de los sueños! Entonces, finalmente nos convertimos en un ser humano Las almas que poseen sueños serán salvadas Estos tres animales Quiero decir, estas tres personas se me han perdido ¡Suscríbete al canal!